Cianotipia Vamos a aprender cómo se realiza una cianotipia, detallando sus características y los pasos necesarios para realizar esta práctica con un enfoque pictórico. Para lograr nuestros objetivos recorreremos este itinerario. La cianotipia es un proceso fotoquímico que forma en un soporte una imagen fotográfica monocroma, utilizando sales de hierro. De su nombre compuesto, la primera parte deriva etimológicamente del químico que le da su color característico, ferrocianuro férrico, también conocido como azul de Prusia. Respecto a la segunda parte, el sufijo tipia etimológicamente procede del griego tipos, que implica reproducir elementos. Fue inventada en el siglo XIX por el británico Sir John Herschel, mientras investigaba algún método rápido y preciso para reproducir planos y dibujos técnicos, logrando un proceso que origina una imagen gracias a la fotosensibilidad de dos químicos mezclados sobre un soporte. Uno de los referentes más importantes en la historia de este procedimiento es el primer libro ilustrado con fotografías realizado por la botánica Anna Atkins en 1843 para documentar sus plantas. Fotografías de algas británicas, impresiones de cianotipia. Por su sencillez técnica, idoneidad experimental y resultado estético, es frecuentemente utilizado por los artistas. Y en pleno siglo XXI continúa siendo un recurso fértil y accesible en el arte fundamentalmente gracias a la democratización de las tecnologías informáticas que se ofrecen como alternativa en la elaboración de negativos digitales. Para realizar esta cianotipia necesitaremos un soporte virgen, poroso y magro, los dos reactivos, que se disuelven con agua destilada, impresión digital sobre acetato realizada en blanco y negro y según se prefiera con la imagen en positivo o negativo. En lugar de un acetato impreso se pueden utilizar elementos que actúen de pantalla ante la luz. Las herramientas que usaremos son cuentagotas, jeringa u otro tipo de medidor, recipiente y pincel para la mezcla de químicos, cristales con pinzas o presillas, luz ultravioleta, solar o artificial, agua para revelar y pinzas para tender. Durante la preparación de la emulsión, por precaución, emplearemos unos guantes y gafas de protección. A continuación veremos la secuencia de operaciones al realizar nuestra cianotipia. En ausencia de luz ultravioleta, realizaremos dos disoluciones acuosas independientes, que después juntaremos a partes iguales. La primera solución con 50 gramos de citrato férrico amoníacal por cada 200 centímetros cúbicos de agua destilada. Y la segunda disolución con 20 gramos de ferricianuro potásico por cada 200 centímetros cúbicos de agua destilada. En un recipiente prepararemos con la brocha, tomando con cuentagotas partes iguales, independientes de cada una de las disoluciones, una mezcla homogénea que vamos a extender en los soportes hasta cubrirlos totalmente. Una vez aplicada, los soportes deben secarse y guardarse hasta su utilización protegidos de la luz del sol para evitar que se oscurezcan. Colocamos un acetato encima de cada uno de los papeles preparados y para una imagen bien definida, lo sujetamos con firmeza dentro de un marco con el cristal lo más limpio posible, utilizando para ello unas pinzas o presillas. Nosotros vamos a utilizar la luz solar, llevando los marcos y exponiéndolos al exterior, aunque con este sistema calcular el tiempo es menos exacto que con una lámpara de luz ultravioleta. Nos preparamos en una cubeta el agua con la que después realizaremos el revelado y exponemos los soportes a la luz durante un tiempo que puede variar aproximadamente entre 15 y 20 minutos en función de la estación y la hora del día. Observaremos cómo el fondo amarillo va transformándose en un gris pardo. Sacamos del marco los soportes y los enjuagamos para que se revelen las cianotipias, tratando de expulsar todos los químicos con insistencia. Puede ser necesario cambiar el agua o dar varios enjuagues. Si queremos intensificar el color azul, añadimos durante el lavado una pequeña cantidad de vinagre o de agua oxigenada. Sacamos del agua las cianotipias y las tendemos a secar con unas pinzas. Estos son los resultados que hemos obtenido. En la cianotipia es conveniente usar una impresión nítida, no pixelada ni borrosa, en blanco y negro. Si nos interesa mantener el positivo, la imagen impresa debe estar en negativo y al contrario. Una vez seca, siempre que el papel tenga suficiente gramaje, se puede pintar sobre ella, experimentando con distintas técnicas según su composición y grado de absorción. Hemos aprendido a hacer una impresión en un soporte mediante el procedimiento de cianotipia, aportando una nueva opción a tu patrimonio formativo. Por tanto, este recurso aumentará tu capacidad profesional y tu libertad creativa.